Porque todos tenemos tres minutos, Hablemos Escritoras los invita a leyendo literatura en tres minutos. Reading Literature in three minutes. Despropósito. This is not a prologue. Del libro Arritmias. En español en Editorial Bonobos y en inglés Coedición, Literal Publishing y Hablemos Escritoras. La lectura es en las voces de su autora, Angelina Muñiz Huberman, y su traductora, Dorotipi Snyder. En época de fragmentación, los libros se deshojan, se convierten en objetos raros, extraños, un borrador de la incertidumbre, algo que no es definitivo sobre algo incierto. ¿No podría ser más vago, más ambiguo, más relativo? Sí, todo eso y más. Lo definido, lo contundente y lo absoluto estorban. Los cuentos de hadas habrán de ser imprevisibles. Lo que importa es una nueva especie de ensayo novelesco o trunco, de poema áspero, de cuentos incontables, de íntima universalidad, ni siquiera de contrarios encontrados, ni de armonización de opuestos. Tal vez se trate de una teología negativa. De una teología negativa, a la manera de Maimónides, puede ser, no lo había pensado así, pero como de Dios no se puede enunciar lo afirmativo, porque lo sobrepasa, más vale emplear lo negativo, decir lo que no se es. Porque lo que se es, es demasiado limitado, demasiado pequeño. El no es mucho más imaginativo. La prohibición conduce a la indagación. Claro, eso fue lo que pasó con el árbol paradisíaco. Ya vas entendiéndome. Pues bien, sí. Este libro dialogará con todos los yoes que podrían ser todos los túes. No habrá reglas, solo libertad y soltura. ¿De acuerdo? De acuerdo. In fragmented times, books shed their pages. They become peculiar objects, odd, a rough draft of uncertainty. Something indefinite about something unclear. Could this be any vaguer, more ambiguous, more relative? Yes. All that and more. The definitive, the conclusive, and the absolute stand in our way. Fairy tales should be unpredictable. What is constructive is a new kind of fantastical or fractured essay, composed of jagged poetry, stories that cannot be told, an intimate universality, not even about opposites meeting, nor the harmonization of contradictions. Maybe it involves a negative theology. Negative theology? In the tradition of Maimonides? Could be. I had not thought of it that way. But just as God cannot be spoken of in the affirmative because he surpasses all understanding, it is best to employ the negative, to say what is not. Because what can be affirmed is too limited, too small, the not, is much more imaginative. Prohibition inspires inquiry. Of course, it was the same with the tree of paradise. Now you're starting to understand me. Well, yes, the book will be a dialogue with all the I's, which could be all the U's. There will be no rules, only freedom and flexibility. Agreed? Agreed. Los esperamos en nuestros próximos tres minutos. Esto es Hablemos Escritores.